El presidente Mauricio Macri viajó esta mañana a Corrientes donde encabezó un acto con el gobernador radical Ricardo Colombi y también con Eduardo Tassano, el dirigente radical que fue electo intendente de la ciudad capital de la provincia de Corrientes. El mandatario, entre otras cosas, se refirió a una posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y allí estuvieron enviados de Televisión Pública Noticias. Tiene todo su derecho, no me preocupa. En conferencia de prensa el presidente Mauricio Macri dijo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está en todo su derecho de ser candidata. Las elecciones es algo claramente que hay que recorrer y lo vamos a hacer muy bien. Yo creo que la mayoría va a ratificar este rumbo y todos tienen derecho a competir, incluyendo la expresidenta. Y ella expresa convencida un montón de cosas que realmente le han hecho mucho daño a la Argentina. Es tantas las ganas que tenemos ahí adelante que las piedras en el camino que nos ponen las vamos a transformar en más kilómetros de ruta, puentes, escuelas, hospitales, todo lo que necesitamos para construir la Argentina del futuro. Y pienso que así como pasó acá en la ciudad de Corrientes, va a pasar en el país. Esta idea de un futuro distinto, de un cambio profundo de valores, un cambio cultural en serio, va a ganar en octubre y eso va a reafirmar que nos podamos sentar alrededor de una mesa y discutir políticas de largo plazo. También el jefe de Estado se refirió a la situación en Brasil y a la crisis en Venezuela. Brasil ha encarado a fondo, de raíz, la lucha contra la corrupción. Algo que hemos comenzado en la Argentina, pero que a veces la lentitud que vemos en la justicia nos hace sentir que no avanza como debería avanzar en nuestro país. En Brasil avanza en serio. Y yo estoy convencido que de este proceso Brasil sale fortalecido y es algo bueno para los argentinos porque Brasil es nuestro principal socio. En Venezuela es una visión distinta. La preocupación ya se transformó en frustración, en dolor, porque lo que está viviendo el pueblo venezolano es un flagelo. Un flagelo de un gobierno que se transforma en una dictadura, que no respeta los derechos humanos, que ha avasallado los otros poderes, que divide los precios políticos, que llamen a elecciones y que respeten la independencia de poderes. Hay que seguir reclamándolo porque se lo debemos a nuestros hermanos venezolanos.